Salud pues, todo el nivel de palermo acá Marjale mi compa, todo el nivel de palermo Dice Tristemente aquí ya me voy a palmar No quisiera imaginar No hubiera mis enemigos Con la muerte no le había salido mal No se pudo arreglar Que me llevan el camino Me pido la mano, sugo para llorar No la vende por detrás No vas a seguir conmigo Lo que haces, me ha pasado siempre será Nunca me superará Yo en el medio del peligro Mi trabajo siempre supe ejecutar Yo siempre estuve conmigo A los zapatas yo los mando a saludar No lo cuento de verdad Que al vivir les sabigo A mi familia yo les quiero encargar Que no les hagan un mal Aunque de muerto los miro A los zapatas siempre quise ayudar Me apoyó el superar Estoy muy agradecido Por la confianza que me superará Que no puedo superar Siempre fui muy definido No lo cuento de verdad No es un barrio que no volveré a portar Se que muy bien no estará Por la viejo compañero Agradezco su apoyo y esa mentad De la forma de la natación Siempre fue para un bajito No lo cuento de verdad No lo cuento de verdad Yo después que les pido muchos traicioneros Y en el medio del peligro Se fue pecado del espino En sus paredes Yo salgo el cielo Y escondré que mi terreno Ahi si no me cago el frío Y que no soy el mejor Que no quiero PLAYER Lo que hicieron Yo me llevo el infierno Para que no hay los residuos